Eres más de lo que espero Si estos ojos no te miran yo me desespero Si las manos no te toquen siento que me muero No sé si todo sí se haría de todo y se pierda Llenas con tu miel a versos estos labios que te esperan Ansiosos de besos si tan solo te animaras a verte al espejo Entenderías porque diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie No puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Yo muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Ahora que ya te animaste a ver tu roso en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que te ames como te amo en todos estos instantes Tú, solamente tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Yo muero por tenerte Yo muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Soy mí, nadie más que tú Soy mí, baby